En La Paz, el frío es un factor que afecta a todos, y a las mujeres además de todo, también les afecta en su cabello, dejándolo deshidratado y maltratado con baños muy calientes, el uso de planchas, secadoras y tinturas que agravan la calidad del cabello de las mujeres. Estoy terminando la carrera de arquitectura, tenemos que ir a medir, tenemos que ir a supervisar obras, siempre hay polvo. Trabajo como maestra, pero también estudio y también tengo mis tijos. Con mi cabello no tengo el tiempo para arreglarlo, para cepillarlo. Al final de mi día termina un desastre mi cabello, desde la cancha, que la tierra, que el polvo. Me he teñido el pelo unas 50 veces yo creo. Me encanta experimentar con los tintes y los colores, pero no tengo tiempo para después cuidarlo y darle su tiempo. Entonces lo que yo hago es sujetarme el cabello, hacérmelo un moño y... Yo me dedico a ser guía de bici montaña. Estoy expuesta a distintos cambios de temperatura, que no me esperaba subir al teleférico y que me inviten a usar el producto. Y ahora me acabo de ver al espejo y estoy divina, la verdad, gracias. Se siente suave, se siente rico. Lo siento muy suave, como si jamás lo hubiera tenido. Me siento bien conmigo misma, con mi cabello, y sin la necesidad de invertir tanto tiempo. Y sentir mi pelo brilloso, más suave, que tiene un poco más de vida. Todo el cambio de look, excelente. Nuevo Sedal Restauración Instantánea. Tu cabello, de tu lado.